Fíjate, muy contento de volver con el Chime. Agradecer a mis compañeros, a todo el mundo como me recibió aquí en Gremio, la confianza que siempre me dieron, ese gol para ellos, por la confianza que me pusieron en mí, la torcida que me fue a buscar en el aeropuerto, muy feliz del recibimiento que conseguí tener aquí cuando llegué y pienso para él que la confianza que me dieron y estoy muy contento de ser parte de Gremio.